Hoy, otra vez tú, barriando en tus salas, que soy país de las maras. Ahora, ¿dónde sigo de este queda o fuera? ¡Se queda! ¡Se queda! No se quita el disfraz porque si no, la descalifico. ¿Quiénes, papi? Bien. Poxos, suavecitos, llegan y están adentro. Llegan y están. Tengo esto. Aquí está el disfraz de papi, miren lo que es hueco. ¡Venga, papá, ahora sí se ve el hueco! Oye, para terminarlo.